y ahora sí vamos a empezar con la quinta quimbo ya estoy lista preparadísima para recibirlo mi enfermera de hoy estamos listos para recibir la quimbo así que y ahora me voy a poner el spray para adormecerlo y me pueden pinchar después de eso viene el pinchón ya esto es lo que uno tiene que padecer cuando tiene cáncer hay cosas dolorosas como los pinchones pero eso no es nada hay que ser fuertes valientes viene el pinchón muestre muestre mira eso va a meter mira mira ahí está oh mi Dios no 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 me hacen recordar que no puedo tomar nada frío no puedo tocar nada frío no puedo nada frío recuerden que siento ese hormigueo en las manos y se me hincha la garganta ok está listo para recibir la quimio es rey bueno estamos aquí seguimos en la quimio y miren lo que me han traído han traído pelucas para obsequiarle a todas las personas que estamos aquí y puedo escoger solamente una y hay varias verdad así que me voy a tomar el trabajo de elegirlas y ya se las enseño bueno seguimos aquí en la quimio ya tengo un rato aquí de verdad y me voy a quedar hasta las 2 de la tarde y me ofrecieron algo de comer estos snacks galletitas esto es avena con miel de abeja y estos son almendras con maní y si son almendras listo y también esta rica sopita en todo piensa que linda tienen acá sabes muy lindo todo es lindo les estoy acaso muy cariñosos bien atentos y bueno agradezco por la atención que me dan de verdad nada voy a comer un poquito y ahí ya les sigo contando cómo vamos el tema seguimos aquí de verdad después de tantas muy buenas noticias que he recibido de la paracospia que me hicieron ayer estoy muy feliz muy contenta estamos por buen camino pronto terminará esta pesadilla esta es la última quimio que me hacen por aquí porque de aquí en dos semanas tengo dos quimos más pero en el catete que tengo aquí tengo un catete aquí que me pusieron para que la quimio vaya directamente al estómago son dos quimos más y luego de eso viene la cirugía entonces me alegro que que todo esté yendo bien según lo planeado por el doctor por cirujano eso es lo bueno y espera que pase esta pesadilla en realidad todo está en las ganas en la actitud yo ahora he orado tanto me he encomendado a dios he enseñado a mis hijos a orar a pesar de tan chiquitos a persinarse a juntar sus manitos y orar para que me acompañen en todo lo que le pedimos a dios todo lo bueno para nosotros para nuestra familia para que todo vaya bien para tener más vida y poder seguir con ellos yo creo que el poder de la oración es fuerte y dios es único es el único que nos va a curar y nos va a sanar hay que encomendarnos a él si hay alguien que está pasando lo mismo que yo pues mientras hay vida hay esperanza y tenemos que luchar con todo demostrarle a este bicho del mal que no existe nada que que nos destruya a todo lo contrario vamos contra él contra él para que este bicho desaparezca pero todo es parte de nosotros parte de nosotros desde la actitud desde las ganas como tomas esto sé que al principio duele cuesta lloras sufres como yo pero llegó un momento que yo dije basta ya de sufrir pare de sufrir pare de sufrir entonces decidí no llorar más agarrar al toro por las astas y decir esto lo controlo yo el cáncer no va a decidir por mí yo voy a decidir por mi propia vida así que a ponerle muchas ganas mucha actitud todo todo mal momento que tú puedas pasar sea triste o bueno cosas que te causen tristeza o no sé el pasar malos momentos o renegar todo eso le gusta al bicho porque ahí lo alimentas más por eso necesitas estar tranquila o tranquilo es relajado cuando tenemos esta enfermedad la vida nos cambia por completo nuestros pensamientos nuestra actitud yo he cambiado bastante mi actitud mi forma de pensar mi forma de ver la vida mucho he cambiado depende mucho de nosotros ¿finish? ya estoy terminando ya terminó la quimioterapia ahora me van a desconectar así que ya estoy lista para irme a casita me desconectan esto recuerden que me ponen la bombilla que me la tengo que llevar conectada si me la llevo conectada y mañana tengo que regresar a que me la quiten tengo que estar acá como una y media de la tarde tengo que venir a a que me quiten la bombilla y nada ya estoy lista para irme a mi casa me van a ir a recoger y ya termina la quimioterapia ya me están poniendo mi bombillita ahí está la bombilla ahora me voy con esto a casa lo peor de esto es la sensibilidad frágil que tengo en la en el gusto what does it mean? I try to ask in English my English is horrible oh my god y ya pues como les estoy contando esto es horrible porque me ponen les comenté que me ponía muy sensible el gusto y ahora sí no puedo coger nada frío ni nada never cold 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 no cold no cold estoy pésima en mi pronunciación jajaja jajaja que bueno pero lo bueno es que me entienden es lo más importante jajaja ya estoy ready para irme a mi casa ya estamos saliendo del consultorio super conectada ya saben con la bombilla que me está llevando a casa y que me tengo a sacar mañana así que bueno gracias por acompañarme una vez más a una quimo de aquí voy a regresar aquí mismo voy a regresar en dos meses porque ya me toca las otras quimos la del estómago y luego la cirugía y todo ese proceso y ya regreso en dos meses aquí mismo a pasar las últimas cuatro quimos para que ya termine todo esto así que gracias ya vinieron por mí creo que están en camino jajaja pero ya salí así que bueno gracias mil gracias señal con sus oraciones de verdad que las necesito el poder de la oración es súper fuerte y oremos no solamente por mí sino por todas aquí me voy a poner aquí en la sombra oremos por todas aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad y puedan tener la valentía y la fuerza de vencer al bicho que no va a poder con nosotros definitivamente así que todo está en nosotros en la actitud en el positivismo en las fuerzas que le pongamos eso eso es lo que importa así que un besito para todos y muchas gracias